No dejó indiferente a nadie el primer derbi guipuzcuano entre Real Sociedad B y Sociedad Deportiva Eibar en la Liga Smart Bank. Este era el primer tanto, Stoikov, que marcaba el 0-1. Gran asistencia de cabeza de Esteban Burgos, el argentino. En qué balón en profundidad para Toño García, que levantaba la cabeza y vio en el segundo para la entrada. De Corpas, que empujó el balón al fondo de la red. Ya en la segunda mitad era el 0-2. La primera mitad había sido dominada por el conjunto armero. Balón en profundidad para Stoikov, que a trompicones. Acabó marcando el tercero para la Sociedad Deportiva Eibar ante la salida de Ayesa. Cuando parecía que estaba el partido decidido para el cuadro armero, reaccionó la Real Sociedad. Vean qué balón de Jeremy Blasco desde la derecha. La definición de Karrikaburu. Perfecta. Qué bien le pegó de primeras. Potente al fondo de la red para poner el 1-3. En esta acción, Aldasoro la rechazó Cantero. Le llegó a Sheber Alcáin, que le ponía salsa al partido. 2-3 en el minuto 85. Habilitaba Sielba. Alcáin, ahí vean cómo lo dejaba en posición correcta. En todo caso, lluvia de goles. Segunda victoria a domicilio de la temporada para Eibar. Segunda derrota consecutiva para los Chururdín.